a lo que vamos no directo a lo que vamos vale vamos a empezar gente listo estoy limpio iniciando estoy limpio me interesa una rosaria más bien una rosaria c6 me faltan 4 y 2 benito es lo único que pido y un benito vamos todo a usar ya sabía que venía ya sabía que venía a rozar este rey no estuve viendo fíjate que estuve viendo al nuevo personaje y está bastante bueno a ver lo que me molesta es que es viento es en twitch alexander zacarias dice suerte incluso dentro yo le diría que no vi que salió me perdí no vi que salió ah buena nos faltan cuatro más digo 3 que venga chicos venga 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 vamos a ver que salió no lo tenía por lo tal es bueno un personaje un personaje dame una rosaria una rosaria no me va a salir de mi damas el puro arco ya no me faltan dos tiradas nada más ya que nada más pueden salir a mí de benito ya me conformo con que me salga otro benito puede que salga otro 4 no creo un benito un benito un benito creo que sí solo me falta uno para el 5 no espero de favor no uno de cada uno me salió me salió mezclado Déjame, voy a tirar en el otro. Tienes tres ahí y dos para comprar. ¿Dos para comprar? F de Vavorio. Bueno, bueno, bueno. Cinco, ya nada más en falta una con ella. El Power Spike es el R2. No, ya la tengo a seis, cinco. Me falta una para convertirla completamente en defensa. Vamos a tirarle esta. No, esta no. Nada, F. Está bien, está bien. Un Benito, una Rosaria y un Raizo. Y una Xinjiang. Ah, mira. ¡Uy, Benito! ¡Otos cinco, papá! Venga. Ya las otras no van a salir nada, yo creo. ¿Estabas en ceros? Sí, estaba bien ceros. Nada. Fuera. Efecto. Música Gracias por ver el video.